La luna nueva indica que posiblemente alguien por ahí despierte sentimientos amorosos o sensaciones que tenía mucho no se presentaban en ti, si tienes pareja es mejor que pienses seriamente en las cosas que puedas hacer ya que si haces una mala jugada podrías arrepentirte. Cuando se pinta el amanecer lograrás sentir algo agradable, un hombre bondadoso te ayudará con algo muy bonito, este día los estudios, los viajes, el extranjero y la espiritualidad serán lo importante. Pensamientos, religión y filosofía también. Vivencias kármicas de la época te vuelven responsable tomando decisiones. Salud si te sientes enfermo y quieres mejorarte lo antes posible, deberás sacrificar algunos alimentos que no benefician nada a tu salud controla los abusos excesivos, pues de lo contrario, no te sentirás nada bien y tu salud puede empeorar. Amor tendrás mucha flojera este día, aunque de repente te entra el remordimiento de salir con esta persona especial, tus fuerzas no lo permitirán, es preferible que descanses y recobres energías. ¿Trabajo reconocerán tu esfuerzo? ¿Listo para las felicitaciones? Dinero en estos días trata de economizar, se acerca un festejo y querrás apantallar con el obsequio. Punto. Números 53, 31, 24, 19, 42, 9 leds blocares. Guay.